¡Esta peli da mucho miedo! ¡Mira, Mami! ¡Parece que Wild está asustado! ¡No está asustado! ¡Tiene que usar el orinal! ¡No quiero! ¡Quiero ver la peli! Si tienes que ir, no te aguantes. Es malo para ti. ¡Tengo pipí! ¡Estás bien, Baby Shark! Llevas un buen rato ya. Si no sabes qué hay que hacer, llámame y te ayudaré. Me siento genial, me siento bien en la orina luce y mis manos la ve. Hermanita, ¿estás bien? Yo ya sé lo que hay que hacer. Hay que usar el orinal. Yo te espero hasta el final. ¡Me siento genial, me siento bien en la orina luce y mis manos la ve. Hermanito, ¿qué pasó? ¡No te aguantes, por favor! Hay que usar el orinal. Yo ya sé lo que hay que hacer. Hay que usar el orinal. Yo te espero hasta el final. Me siento genial, me siento bien en la orina luce y mis manos la ve. ¡No te aguantes, baby Shark! ¡No te aguantes, por favor! ¡No te aguantes, por favor! A mí solo puedo ir, White me enseñó a hacer pipí. Yo ya sé lo que hay que hacer. Yo solito al baño y lleve. Me siento genial, me siento bien en la orina luce y mis manos la ve. Si tienes que ir al baño No te aguantes No es bueno para ti Si necesitas ayuda, no tengas miedo de pedirla Chicos, venid Tengo una sorpresa para vosotros ¡Oh, sí! ¡Huevo sorpresa! ¡Mi juego favorito! De mayor voy a trabajar En algo que me va a encantar Un bombero quiero ser Para ayudar y socorrer Vamos, chicos, a jugar ¿Qué trabajo elegirás? Practicar es divertido Rodeado de tus amigos De mayor voy a trabajar En algo que me va a encantar Policía quiero ser Al ladrón voy a coger Vamos, chicos, a jugar ¿Qué trabajo elegirás? ¿Qué trabajo elegirás? Practicar es divertido Rodeado de tus amigos De mayor voy a coger De mayor voy a trabajar En algo que me va a encantar Enfermera, quiero ser A curarte y te ayudaré Este juego llega a su final Imaginar es genial Guardar los juguetes para practicar Otro día podréis jugar ¡Ahhh! Siempre es buen momento Para preguntarte ¿Qué quieres ser de mayor? Aprender sobre las profesiones Con tus amigos Puede ser muy divertido Policía, enfermero o bombero ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¡Chuta, guay! ¡Chuta! ¡No te voy a dejar más casos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, equipo verde! ¡Ey! ¡El partido no ha terminado! ¡Vamos, equipo rojo! ¡A jugar! ¡Vamos, equipo rojo! ¡Vamos, equipo rojo! ¡Venga, vamos a empatar! ¡Vamos, equipo rojo! 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 Vamos a marcar un gol, hay que ser el mejor para ser el campeón Pásame el balón, regate a inténtalo, el fútbol es lo mejor, jugando con amigos Vamos, vamos equipo, no nos van a marcar gol, recupera el balón, no hagas falta al jugador Pásame el balón, regate a inténtalo, el fútbol es lo mejor Jugando con amigos ¡Vamos, vamos equipo! Vamos a marcar un gol, cabecea el balón y serás el campeón Pásame el balón, regate a inténtalo, el fútbol es lo mejor, jugando con amigos Marcar goles, hacer pases, defender, el fútbol es el mejor deporte del mundo Y no hay nada mejor que jugar con amigos No importa quién ha obtenido el mejor resultado, si todo se sabe es divertido, todas hemos ganado Televisión encendida, galletas listas No puede haber un día mejor No puede haber un día mejor ¿Qué? Papá, eres lo peor Pequeño, no te enfades, no te pongas así Que me siento muy triste cuando no eres feliz Lo siento mucho, papi Me enfade y no te escuché No quise hacerte daño No me he faltado bien Pequeña, no te enfades, no te enfades, no te pongas así Que me siento muy triste cuando no eres feliz Lo siento mucho, papi Me enfade y no te escuché No quise hacerte daño No quise hacerte daño, no me he faltado bien Pequeño, no te enfades, no te pongas así Que me siento muy triste cuando no eres feliz Lo siento mucho, papi Me enfade y no te escuché No quise hacerte daño No me he faltado bien No, no, chicos, basta ya No vamos a enfadarnos Hay que dejar de jugar Papi quiere ayudarnos Te quedan por Enfadarnos Nos faltaremos mejor Gracias, papi, por cuidarnos Te quedan por Divertirse es genial Pero hay que ser responsable también Algunas cosas pueden parecer aburridas Pero son muy importantes Si tus papás te piden que les ayudes No te enfades con ellos Podrías entristecerlos Cuando sientas que te estás enfadando Intenta calmarte Y recuerda que solo quieren lo mejor para ti Íbamos a jugar a policías y ladrones Pero las ruedas están desinfladas No podremos jugar nunca más No os preocupéis, chicos Yo sé exactamente cómo puedo arreglarlo Vamos allá Las ruedas del coche deben rodar Rodar, 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 rodar Las ruedas del coche deben rodar Las vamos a cambiar Dame el martillo para ajustar Ajustar, ajustar Dame el martillo para ajustar Dame el martillo para ajustar Y las ruedas arreglar Cojamos una escoba y a barrer Barrer, barrer, barrer Barrer, barrer Cojamos una escoba y a barrer Y el garaje recoger La bocina hay que probar Probar, probar Probar, probar La bocina hay que probar Alta y clara debe sonar Agarra el volante y a girar Girar, 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 girar Agarra el volante y a girar Los tonos debes esquivar El coche está listo para jugar Y al ladrón atrapar